¡Suscríbete al canal! Hay que grindear bastante, es verdad Alguien me lo comentó en el primer episodio Que se hacía un poquito pesado en la recta final De hecho, no estoy en el final, pero cerca, en verdad Y hay que farmear bastante Entonces, ve al bosque negro, vamos para allá Dícete a la selva negra ¿Estás aquí? Sí Pues done, ¿verdad? 10.000 Escolta De casa, de rescate Bendigo Bendigo nivel 9, monedita, por favor Conozco un tipo de castillo de atardecer ¿En serio? ¿Me llevas hasta esa persona? Siempre he querido conocer a alguien parecido a mí ¿Y por qué no? Vamos Pues vámonos, tío Eh, protegen Me protegen, no, me atacan Hostia, lo que tanquean, ¿no? Bueno, que pega el golpe doble Que fumada, tío Esto ya no sirve Así que... Bola de fuego Escúchame, no puedo reespecializar a los personajes Cambiar otra vez Cambiar las habilidades No puedo llevar más ítems As, que tengo el inventario lleno de mierda, tío Tengo el inventario Petado de porquería Es que ya... Me da hasta igual lo que dan los objetos, ¿sabes? Los objetos son muy malos, por cierto No entiendo por qué Esto lo guardo para 5 ataques ¿Eso qué es? ¿Es sangre petificada? ¿Una de magia? Seguimos, ¿no? Me lo marco, tú Eh... Hostia, qué paliza Y esta paliza que les he dado Bueno, son unas mierdas, en verdad Vale, déjense de recuperar un poquito de maná Estoy grabando, tengo audio, sí, ¿no? Vale Por Dios, ¿qué te ha pasado? Hermano del rey ¿Me reconoces con esta ropa? Hermano, deja que me ponga mi túnica y mi corona Tengo malas noticias Han tomado mi castillo Me echaron una maldición a mí y a todo el mundo Una catástrofe No sé cómo te sientes El hechizero negro también me echó una maldición a mí Pero estos aventurinos lograron romper el hechizo El castillo está lleno de monstruos y bárbaros Por lo menos lograste vivir de ahí Tenemos mucho que hacer Hay que limpiar inmediatamente el castillo Ojo, que todo lo ve Démonos prisa, vale Cuidado, está lleno de monstruos Ja, ja, ja Reza malvada ¿Qué? ¿El bendigo era el hermano mayor del rey? Por cierto, tengo todas las armas mejoradas ya Menos las de la tipa esta Que son una porquería Pero bueno A ver Vale Hay que mejorarlo de nuevo Pero paso Podemos ir a la tienda Y vender ¿Puedo vender esto? 8 de oro Encima te dan una cantidad tan ridícula de oro Viaje nivel 25 La única manera de llegar al castillo Ojo, que todo lo ve Es a través del paso helado Espero que el hechizero negro también esté aquí Si así podré venderle fuego Vale Castillo, no sé qué Viaje helado Es para allá ¿Y por qué no atraviesas por aquí? Aquí hay otra mazmorra Ahí arriba El viento helado se te mete en los huesos Y empiezas a pensar que no resistirás hasta el amanecer Al entrar en el paso ves un gran muro de hielo Sabes que no podrás romperlo El muro tiene propiedades mágicas Sientes que debe de haber alguien que sepa cómo atravesarlo Pero de momento no se te ocurre nada brillante Solo sabes que no puedes cruzar Quizás deberías preguntar por Aldea Yoga Vale, muy bien Habéis llegado al paso del dedo ¿Cómo? Al paso del dedo helado Y todavía podéis mover todos los dedos del pie Bien ¡El escudo de Capitán América! Joder, qué mala suerte, ¿no? De cuatro Esta vez no Esta vez no ¿Qué hay aquí, por cierto? Arpía sangrienta Yeti Venga, triple arpía Me la marco, ¿eh? La hace bilito Hay que ir a por la derecha, coño Vaya cuántas horas me han metido, ¿no? A pesar de todo Tum, 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 tum Mete una G Vale, una menos Joder, les pegó muy bien Círculo de sanación Pochete Este tío pega El pícaro No tiene sentido lo que pega Cuatro mil de experiencia Súper poquito, ¿no? Mierda, me atacan Bueno, un Yeti No quita mucho, ¿no? Parece El debilitamiento es tan bueno Vale, difogo Ya está Ahora spameamos el click Dos de vida me ha hecho el Yeti ¿Qué os parece? 1200 de experiencia Qué poco ¿Puedo acampar? Vale Sí que me molesten Bien, estamos bien He visto una partida O sea, en YouTube Un pavo que se lo pasa Todos al nivel Están todos al nivel 34 O sea, yo estoy al 26 Como máximo Me farmé un par de niveles más Fuera de cámara y tal Y podemos Acabarnos el juego pronto, ¿no? ¿Dónde hay que ir, coño? Ah, para allá Vamos a preguntarle ¿El sabio de la aldea? A lo mejor sabe algo Estoy invocando al sabio Para que aparezca a tu lado Has encontrado a alguien 10.000 de experiencia Vale Un par de niveles por aquí Perfecto Actualiza el oficial de tu personaje Ataque doble, tío Y a ti, meteorito Este Sabio, ¿cómo podemos atravesar El enorme muro de hielo Del paso del dedo helado? Oh, aventurero Necesitas un frasco de llama helada Para derretir el muro Ese muro no hace mucho Que se construyó Con el fin de mantener Alejadas las criaturas del castillo Ojo que todo lo ve Pero me parece que ya sabías esto, ¿verdad? Por eso nos dirigimos hacia allí Tenemos que limpiar el castillo Para que el hermano del rey Pueda volver a su trono Cuánto coraje Tómate, aquí está el frasco Oye, está Lanza el frasco Le llame helada Contra el muro de hielo gigante El paso del dedo helado ¿Así de fácil? Vale, yo quiero reiniciar Vale, quiero hacer una cosa ¿Vale? Tengo 25 puntos No voy a darle ninguna De las otras dos habilidades Bola de fuego para enemigos únicos Y meteorito para grupos Ya está A ti PS extra No sé cuánto Nada de esto Golpe de liderazgo Deboción Deboción Escudo sagrado Un nivel Nada más Ahí está Golpe doble Es que ni siquiera esto Mandar un logro Level 15 ¿Cómo? Alcanzo una habilidad A level 15 Vale Una de esas está bien Más que sea, ¿no? Cuesta 34 de mana ¿Cuánto mana tienes? ¿Cómo lo puedo ver? Me da 5 puntitos A esto Contigo Debilitamiento Me parece increíble El debilitamiento Y Círculo de sanación Yo creo Cura 20 Solo Venga Esto está bien Y contigo Salvaje ¿Este es el que pega uno? No, yo creo que pega todos Este ¿Esta es la pasiva? No Golpear No está mal Ya estaría Era para acá, ¿no? ¿Otra es para acá? Coño Bueno, habría que completar Todas las zonas Realmente, ¿no? Mira, está tal 100% Tira el frasco ¡Wow! Mira cómo arde No deberíamos haber lanzado el frasco Contra el muro Yo quería usarlo Contra el hechicero negro El muro de hielo Se irrita entre tus ojos Y lo atravesáis Para llegar al castillo Ojo que todo lo ve Bienvenidos al castillo Ojo que todo lo ve Bienvenidos, chavales Vale Nivel 30 30, 25 Armadura encantada He colocado un portal aquí Vienen los matones Oh Hay un montón de matones Saliendo de ese portal Tenéis que cerrarlo Lo antes posible Matas y te armaduras encantadas Hostias Una doncilla de hierro Lo mejor es luchar siempre Contra 3 Yo creo, ¿eh? Pega poquísimo Eso no vale la pena Tiene mucha resistencia física Meteorito Creo que mejor la bola de fuego, ¿eh? Bueno, hay uno casi muerto ya Y se cura ¡Qué cerdo! Una bola de fuego Ah, que me tiran meteorito ¡Wow! Muerto Va, no funciona porque están separados Y aún así lo que pego, ¿eh? Bien Ay, tiene que haber tirado la bola de fuego Lo que tanquean, tío Y se... Tío, lo que ha costado 6.000 de experiencia Niño débil de topacio 5% al crítico Hostia, eso es muy heavy, ¿eh? Brutal Brutal, brutal ¿Y esto? Dásela el herrer Ah, vale Tierra de afilar y eso, ¿no? Vale, ¿puedo descansar? Dime que sí Bien Son muy tochas las armaduras estas El doble golpe gasta mucho manada, tío Tres más Vale, hagamos focus a uno De uno en uno ¡Bola de fuego! Lo guapo que estaría un botón de repetir acción Para no que estar eligiéndole hechizo No sé qué, ¿sabes? Se curan enteros ¡Qué perros, tío! Vale, no menos Debilitamiento otra vez ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! 71 pega eso Eso como que no se considera físico, ¿no? ¡Bola de fuego! ¡Qué hijo de puta! Se ha curado en el último momento Vale, muerto Me gasta todo el maná Con un... Con un solo ataque, tío Te voy a enseñar a ti lo que es un meteorito ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! Bien Son duras de cojones Son muy tochas Amuleto el tirador Menos una amenaza Eso es una mierda Mierda puta ¿Una armadura? ¿Qué es esto? Vale, estas comen daño Hago dos golpes dobles y me cosí más nada, tío Es increíble Vale, vamos a focusiar a esta ya Una hostia ¡Toma crítico! Ahí estaría ¡Durito también! Level up Nice Debilitamiento Voy a darle el golpe Vale Wake up, buddy ¿Cómo tardas, tío? Siempre rejeñar el maná Una armadura encantada Debilitamiento Una golpe doble, no Vola de fuego A hostia limpia Uy, que se le ha quitado el fuego Bueno, está muerto ya, ¿no? Quiero creer que sí Vale Tiro la huella de fuego por si acaso Ya estaría, ¿no? Tu portal está cerrado, crack Level up Golpe de liderazgo ¿Qué más hay? Aquí El castillo está infectado de matones Debes acabar con ellos antes de que ellos acaben contigo Hay tantos monstruos que tienes que cargarte un montón Para poder seguir adelante Otra vez tres armaduras encantadas ¡Qué pesadito, ¿no? Tum, pum, pum, pum Pum, pum, pum Pues nada Focus a una, tío Y tiro el meteorito en lugar de tirar la huella de fuego Soy bastante listo Que no está mal realmente, ¿eh? Hostias Bien Golpe aquí Golpe doble aquí Pega bien eso, ¿eh? Bien, uno menos Turu, 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 turu Ya estaría, ¿no? Tío, pegó bastante con la bola de fuego y el meteorito Estos dos pegan muchísimo Muchísimo Ahí está Vienen más El castillo sigue infectado de matones Tienes que matar a más Vale Con calma ¿Vale? Con calma Relájate Suelte la vida El maná, todo Estos son más sencillos En principio son más sencillos, ¿no? Uf, tiene bastante vida A golpe Meteorito Joder, el maná se va a la mierda Ah, que también se curan estos Joder Joder Que amargo Y resistencia física tienen también Vale, que si me he cargado dos a la vez Súper eficaz ponía Vale, otro menos Ya estaría, ¿no? Vale Duro este nivel Cúrate Bien Me falta la Iron Maiden esa, ¿eh? Ok El castillo sigue infectado de matones Tienes que matar a más Otra vez los desarrolladores Qué pesados Son demasiado fuertes Vosotros sois los únicos capaces de hacer esto Risa malvada Ah, hostia puta Vale, por la oncilla de hierro Iron Maiden Iron Maiden 28 Qué poco El de habilitar Ahí Uno Bala de fuego Tengo alguna habilidad que reduzca la defensa Tenemos de eso Ni idea, ¿no? Ok O Hay que matar a tres Qué pesado Cuatro mil Veinte Tendría que ser crítico o algo así Y te regenera al instante Está guapo eso Venga, dos doncellas Con dos cojones Si las mantengo debilitadas Tampoco hacen nada ¿Ves? Puedo ir bajándome a las dos poco a poco En verdad fuego y fuego ahí Ahí tiras fuego y fuego Para que les vaya matando el dot Buena de fuego aquí Porque estas no se curan, ¿eh? No tienen regeneración estas Ahí está Uy, el debilitar Que no lo he puesto Vaya hostión se ha comido este Vale, debilitar Vaya mierda la zanahoria, ¿eh? Vaya trozo de basura Cuarenta y cinco Au Que me lo mata, ¿eh? Vale Alucinante, lo hemos conseguido Lo habéis conseguido Estaré eternamente agradecido Ahora yo tengo que arreglar este desaguisado Daos prisa Al siguiente templo tenéis mucho que hacer Gracias de nuevo, queridos amigos Soy los héroes de nuestro reino Treinta y cinco mil de experiencia ¿Y aquí? Vale, el fuego Ahora, ¿dónde es viajar? Nivel veintinueve Aquí sí que voy a tener que farmear, ¿no? Dirígete al templo de la montaña Ya llegáis tarde El chisero negro debe de haber llegado ya Templo de la montaña ¿Dónde es? Hostia, que lejos está esto El El 29 A ver, lo que yo sería irnos un poco A tomar por culo A que atirme la lágrima A ver, aquí Hostia, pifia, tío Combate, ¿no? Ah, una tontita Curaré por si acaso Porque está en la mierda Además, se acaba de llevar una hostia, ¿eh? No, quería tirar la bola de fuego Soy tonto Dios, doscientos Le he pegado ¿Puedo descansar? Bien Hay que ir al sitio ese El El 29 Habría que farmear un poquito, ¿no? Subir aunque sea el 30 Voy a poner un poquito fuera de cámara Farmear, yo creo, ¿eh? Viajar Vámonos al... Aquí Sería lo suyo, ¿eh? Viajar primero a la ciudad En la ciudad subirnos al nivel de la tipa Y habrá que farmear un poquito, ¿eh? De hecho, podría quedarme aquí Que estos son fáciles de matar Y seguro que si mato a siete Me da un montón de experiencia Buena pifia Por favor, eh... Me dejáis Ahí está Casi mil experiencias Y una arañita de mierda, ¿eh? Vale Aquí seguro Que podemos farmear un poquillo ¿Sabes? Con estas arañas O con las arpías Tienen poquita vida Y podemos farmear de puta madre Gente, lo dejo por aquí Ha estado bastante guapo, ¿eh? Muy guapo Deja tu pedazo de like Chao Y 여기 Yerda te ¿Sabes? ¡Oh! Dime Gracias por ver el video.